Los teaser trailers de Beetlejuice, Beetlejuice, Alien Romulus y The Penguin salieron y esta es mi opinión Ok, antes de empezar, no he visto el trailer de The Crow, no me interesa ver el trailer de The Crow Con Bill Scarlet yo tengo la original de Alex Proyas, con Brandon Lee obviamente Esta película fue la que murió Siempre he pensado que esta película estaba destinada a ser una película de culto, que es lo que es No pienso que la película de Bill Scarlet va a ser mejor o peor por el momento Pero no he visto el teaser trailer, simplemente quiero ir a esa película sin ningún tipo de predisposición A que me guste o que no me guste Pero primero, ¿qué ustedes pensaron de estos teaser trailers? Del teaser trailer de The Penguin, del teaser trailer de Beetlejuice, Beetlejuice y del teaser trailer de Alien Romulus Déjame saber tu opinión, porque me interesa saber cuál fue tu favorito de ellos O cuál está esperando más, o cuál película o serie no estaba esperando Pero tras ver el teaser trailer, ahora le va a dar una oportunidad Déjame saber todo eso Ahora, hablando de los teaser trailers Vamos a empezar con el de The Penguin Para el que no sepa, yo hice mi reseña de The Batman Para mí The Batman es una película técnicamente bien hecha Pero también es una película que es bien derivada del libreto de Darren Aronofsky de Batman Year One A lo mejor no es porque se copiaron de ese libreto, pero yo tengo mis dudas que no lo hayan hecho Pero también puede ser que como ambas están inspiradas en Batman Year One, a pesar de que el Batman de Pattinson es de Year Two Pero tú ves la influencia de Batman Year One todavía en esta película Vean mi reseña, yo creo que yo fui bien justo con la película y he visto personas que dicen como que Ah si no te gusta el Neonor Cabrón, a mí me encanta Blade Runner A mí me encanta Seven, a mí me encanta Zodiac que son las influencias de esta película O sea, Seven es una de mis películas favoritas y Zodiac para mí es una obra maestra también Dicho todo eso, el teaser thriller de The Penguin se ve en la madre Obviamente The Vive de The Sopranos, también porque el título es rojo como el de The Sopranos Más que todo es el pingüino contando esta historia sobre un mafioso cuando él era un adolescente Que murió y las personas le hicieron una parada Y sabemos que esta serie es sobre el ascenso al poder del pingüino Vemos como que lugares familiares, se ve un poquito CGI, los fondos de la escena en particular Pero el tono para mí fue perfecto Ver este teaser thriller de The Penguin Lo que me hace pensar es que The Batman debió ser una miniserie Un limited series de tres episodios Porque hay elementos de la película que yo creo que hubieran funcionado mejor En un formato donde el filme tuviera la oportunidad de explorar full Y no estuviera restringido a las tres horas que solamente dura Y pudiera explorar un poquito más ciertos aspectos Pero vamos, el segundo teaser trailer es el de Beetlejuice Este es súper sencillo Vemos a alguien que lo están enterrando Están cantando la canción de fondo, de la primera Vemos el personaje de General Tega yendo a la casa Vemos escenarios familiares Vemos a Winona Ryder Vemos a Katarina O'Hara Y al final vemos al personaje de General Tega subiendo al ático Y sacando el esquema del pueblo No me acuerdo, tengo que volver a ver Beetlejuice Hace tiempo no la veo Y me gustaría ver el musical, por cierto Después vemos a Beetlejuice saliendo Michael Keaton Y a Winona Ryder reaccionando Y básicamente dice Como que, regresé El tono de este teaser trailer está espectacular Es Tim Burton dirigiendo Lo único que yo pido de esta película Es que comience con Beetlejuice todavía esperando Eso es lo único que yo espero de esta película Se ve súper bien Me encantó el teaser trailer Y vamos a mi favorito de todos Y todos estos para mí fueron teaser trailers geniales Pero este en particular está en la madre Y fue el teaser trailer de Alien Romulus Directida por Fede Álvarez Conocida por el remake del 2013 de Evil Dead Y por Don't Breathe Además de que ha producido varias películas Pero Federal Bear sigue siendo uno de los directores Que cuando él dirige Me emociona un montón Y qué cosa más bella es ver Escenarios creados No CGI Este teaser trailer nos presenta Varios escenarios de la nave Que voy a subir que se llama Romulus Y después vemos la cámara de Cryo Stasis Donde ellos duermen Durante los viajes largos Y está llena de sangre Y escuchamos un grito Y esto es lo que debe hacer todo teaser trailer Atmosfera pura Uno de los mejores teaser trailers que yo he visto es No es de una buena película Es de The Hill Has Eyes 2 Y es una escena que ni siquiera sale en la película Es Vemos una cámara en el piso Y un cuerpo siendo arrastrado por un mutante Por una persona Y después aparece otro mutante Y todo este tiempo hay como una soga frente a la cámara Y cuando el mutante va caminando con la soga Este segundo mutante La soga se tensa Y entonces la cámara se empieza a arrastrar Lo que nos revela Que estábamos viendo todo este teaser Desde el punto de vista de un cuerpo Y para mí eso es genial Dice el trailer que revela en tono No tanto escena o tanto plot element Y a pesar de que para mí hubiera sido suficiente Con ver el teaser trailer y que se acabara aquí Después tenemos varias imágenes De muchas cosas de la película Digamos de muchas cosas De elementos que vamos a ver en la película Y todos se ven geniales Gente huyendo de facehuggers De muchos facehuggers Y brincando Vemos una escena que Para mí es la peor escena De todo el teaser trailer En cuanto a horror O sea me gusta un montón A uno de los personajes Y algo le está saliendo por la boca Y obviamente sabemos que Es Shire Geiger Que es el que hizo el diseño del alien Y básicamente de todos los elementos Estaterrestriales de la película Original de alien Imágenes sugestivas Que tienen que ver con Objetos fálicos Con objetos en forma de pene De vulva De sexo Y esta escena es aterradora Y Fede Álvarez Tiene la habilidad De ponerte cosas bien aterradoras Que nunca se han visto Y como cuando vemos El relleno de turkey En Don't Breathe Esa es de las cosas más aterradoras Que yo he visto en el cine Honestamente Y ni siquiera es una muerte No es sangriento Es algo Es más Es más profundo Algo más psicológico Y Bueno al final Vemos al alien También vemos varios personajes Uno que se parece A Ripley Pero ¿Será la Ripley De esta historia? O será O no será Tengan en cuenta Que esta película Se desarrolla Entre medios de alien Y aliens Además de que está La serie de televisión Que entiendo que se desarrolla En el pasado Pero este teaser Lo que hace es que Devuelve Al origen de alien Al horror Se siente Eso horror Y I freaking love it Una de las cosas Que me gusta de alien Tromulo Es que Básicamente Rilly Scott Es productor Pero Dejo a Fede Álvarez Hacer lo que quisiera Pero Esa es solamente la opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!